Los funcionarios de nuevo en el punto de mira. Primero fue el presidente de la empresa familiar el que cuestionó su estabilidad laboral. Hace unos días el vicepresidente Chávez, preguntado por este mismo asunto, dijo que la estabilidad no se toca, pero abrió otra espita. ¿Son productivos nuestros funcionarios? ¿Deben todos cobrar una paga de productividad, rindan o no? ¿En tiempo de crisis podemos permitirnos esa paga? ¿Se trata de mejorar lo que existe? Dice el Gobierno, la actual paga se ha convertido en un café para todos, una parte fija del salario que ya no es, por tanto, un estímulo para mejorar. Ocurrencia o no, llueve sobremojado y el funcionariado ya ha mostrado su indignación. Recuerdan que ya se les ha recortado de media el sueldo un 5% y que existe un Estatuto del Empleado Público de 2007 que el Gobierno no desarrolla, dicen los sindicatos, por falta de interés y porque supondría un mayor gasto público. Según datos del Ministerio de Economía, solo los funcionarios de la Administración General del Estado cobraron el año pasado 300,8 millones de euros en concepto de productividad, 112,6 millones los adscritos a las empresas públicas, el 11,5% de su salario fue por su rendimiento y la masa salarial, lejos de reducirse, se ha incrementado un 37% en los últimos ocho años, frente al 33% de incremento en la Unión Europea o al solo 0,6% de Alemania. La factura española ha crecido por encima de países como Francia, Holanda o Reino Unido, aunque las horas anuales trabajadas son inferiores. Un informe de 2009 de la patronal catalana cifra en un 11% el crecimiento de los funcionarios en los últimos cinco años en España. Más de un 20% si solo analizamos a los funcionarios de carrera. Seis de cada diez empleados públicos acceden mediante oposición. Un 6% han crecido los empleados públicos en la Administración Central a pesar de que el Estado solo emplea al 21% de los trabajadores públicos. Las comunidades autónomas suman 1,3 millones de funcionarios, casi el 50%, y los ayuntamientos 657.000, el 23%. Por sectores, la educación, la sanidad y la seguridad concentran la gran parte del funcionariado. Por comunidades autónomas, el mayor número de funcionarios en relación a los empleados del sector privado, lo encontramos en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con porcentajes de más del 15%. En la zona media, comunidades como Aragón, Canarias, Asturias o Murcia, mientras que en La Rioja, País Vasco, Navarra o Cataluña, los empleados públicos no superan el 12% del empleo total. Otra cosa es su gasto. País Vasco y Navarra encabezan el ranking. Sus funcionarios les cuestan entre 11 y 13.000 euros por habitante. Entre 9 y 10.000 en Canarias, Asturias, Cantabrio, Castilla y León, y por debajo de esa cifra, Valencia, Madrid y Murcia. ¿Se puede medir la productividad de los empleados públicos? ¿Se puede hacer en todos los sectores? ¿Debe aplicarse también esa máxima a los altos cargos?